Tras 17 días de paro, docentes y alumnos finalmente este lunes regresaron a las aulas. Diario Huarpe salió a la calle para conocer la opinión de los padres y saber cómo creen que se verán afectados los contenidos tras la medida de fuerza. Y va a ser difícil, les va a costar, sí, porque tienen que recuperar sí o sí. O sea, no sé de qué forma, pero normalmente tienen que recuperar. Y más que jornada completa, no sé cómo harán. Yo creo que sí, va a costar a algunos niños, más que algunos empiezan primer grado. Y la verdad que a mi hija le ha afectado bastante por el tema de que está acostumbrada, o sea, estar de chica en los jardines y de la nada es como que le hace un golpe muy duro porque necesitaba relacionarse con más niños y todo eso, entonces no... Esperemos que no afecten mucho. Acá lo lindo que tienen, que van jornada completa los chicos, entonces tienen como para recuperar todo ese tiempo que llevan. Esperemos que no les afecten, la verdad. Por eso a mí me pareció bien, me han hecho lo único feo que, bueno, tantos días que han estado de huelga, ¿no? Bueno, más horas ya no se les puede agregar, pero sí, la verdad que tendrían que tener un poquito más días de clase porque al final los pobres niños son los que han sufrido las consecuencias. Parece que deberían haber hecho paro en otro momento, porque siempre es lo mismo, al final han perdido un mes de clases y ahora van a tener que recuperarlos, les van a dar con todo a los pobres niños.